Mauro Icardi y Wanda Nara mantiene expectantes al mundo espectáculo por protagonizar una nueva separación a causa de una nueva infidelidad por parte del futbolista. La tercera en discordia sería Candeleche, quien reveló que tuvo una relación amorosa y se enamoró de la expareja de la mediática. Entre las idas y vueltas, Marcela Tauro fue una de las periodistas que se hartó de la pareja y reveló que no le cree nada a Mauro Icardi, además de tratar a ambos como tóxicos. Durante el programa Intrusos, la panelista dejó en evidencia su pensamiento mientras conversaba con un compañero Guido Záfora y el triángulo amoroso que viene dando de qué hablar. Tengan un poquito de memoria. Wanda Nara hoy es una estrella, pero empezó como Candeleche. Comenzó diciendo picante Marcela Tauro y continuó, inventó lo del calzoncillo de Maradona. Se hizo una carrera, luego, apuntó contra Mauro Icardi. Le estamos creyendo a un pibe que vive mintiendo. Son dos patológicos, dos tóxicos. Wanda y él, nos viven usando. Expresó enojada y concluyó. A mí no me importa nada, pero pobre chica, cerró sobre Candeleche. Mauro Icardi demandará a Candeleche luego de que se diera a conocer la nueva ruptura entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista decidió comenzar acciones legales contra quien sería su amante. En intrusos, el periodista Guido Záfora anunció la primicia sobre la inminente demanda que ya comenzó. Le va a iniciar acciones legales a Candeleche. D.M. Le va a iniciar acciones legales a Candeleche.